Soy Teresa Antunes, promotora de Linta, Monte Carlo. Estamos de Tarumá, vivo en Tarumá. Y bueno, quería contarle un poco de mi huertita, que no es mucho, pequeña, pero bueno. Cómo plantamos las verduras, las asociamos entre acelga, lechuga, repollo, todo asociado a las plantas para despistar a los bichitos. Y bueno, plantamos también y ponemos en el medio caléndula, unas plantas de flores y plantas aromáticas, como romero, como tenemos ruda, menta. Y eso, alguna la oyenta a los bichitos que vienen a comer nuestra verdura. Las flores, por ejemplo, le desorientan también. Y bueno, le ponemos trampas, le cortamos los frascos de lavandina, los amarillos, le partimos al medio y entonces ahí le ponemos agua y un poco de detergente o vinagre. Entonces vienen los bichitos y se, por el color, vienen y se quedan ahí, déjanos a verduras en paz. No, no comen nuestras verduras, sí. El vinagre también atrae, sí, por el aroma que tiene, atrae a los bichitos. Hay una, le atrapan, es una trampa. Le atrapan a los bichitos que vienen a comer nuestras verduras. No ponemos ni un químico, le ponemos solo abono natural, así de monte y le ponemos también un mantillo a nuestras plantas. Y el mantillo sería para proteger un poco, para proteger la planta, la humedad, para mantener la humedad. También te sirve de abono con el tiempo que se descompone, te sirve de abono. Y nosotros debemos mucho el caracol también y ese le dificulta a ellos subir a llegar a nuestras plantas, por ejemplo, a los repollos que ellos comen. Y nosotros acá, como ahora tenemos medio lejos el pino, a veces le ponemos el pino. Pero nosotros como cortamos nuestro pasto, ahí de ese juntamos todo el pasto y le ponemos hojas de las plantas también puede ser. Es lo mejor el mantillo, es lo mejor porque ya tenemos experiencia, siempre ponemos eso. Y también cuando nuestras verduras, por ejemplo, las lechugas son chiquititas, le ponen el mantillo, la lluvia no le golpea, la tierra no le lastima las hojitas de la lechuga, no la ensucia también. Y la verdura también es, todo lo que vos sacás es limpito, no necesitas estar lavando tanto, no le llena todo de tierra. Y protege mucho, muy lindo el mantillo, mejor que hay. Ayuda para nuestra economía, no es cierto, no necesitamos comprar ni una clase de verduras, si tenemos todo, cebolla, perejil, la lechuga, todo. Es para, muy bueno, para esto, está indicado para esta época. Ahí tengo unas gallinitas, tengo unos huevitos frescos todos los días, y bueno, a veces compro maíz, a veces consigo a mi hijo, ¿verdad? Y tengo siete gallinas y dos gallitos, y bueno, ahí tengo mis huevos frescos todos los días. Se puede hacer tortillas de acelga, cosas de esas. Iniciamos con Alicia Bregamini, profesora en la escuela de formación acá de Tarumá. Primero con horticultura, después con floricultura los dos, hacíamos los dos juntos. Bueno, y ahí me fui agarrando más, teniendo más ganas de, teniendo las flores, las flores de estación, por ejemplo, en el verano hacemos flores de verano, plantines y vendemos, hacemos plantines para el verano. Después viene la primavera, otoño, invierno. También hacemos todo lo que sea de estación. Y también cuando hacemos las plantas de interiores, eso para la sombra, bromellas, algunas orquídeas tenemos. Y todo un poquito, croto, eso todo. Y yo ahora, por ejemplo, tengo acá en mi casa, tengo un pequeño vivero, que tengo unas variedades plantas de todo, de todo un poco, y vendo acá en mi casa, porque como no se puede salir, bueno, venían a comprar ahora, igual esos días vienen a comprar a una señora así como, pero bueno, y vendo acá en mi casa y es bueno, pues pongo en el, por ahí mi estado de guasapio, y de ahí vendo mi, para mi. Es algo fácil, es solo conseguir un buen abono y, bueno, plantar las plantas, conseguir las plantas, es muy, es relajante también, te relaja, te ayuda a hacer, y en todo le ayuda un poco.